La decisión fue tomada Y don Alturo era de palabra Iba a pelearles, estaba claro Al puro estilo, va a ir a guato Que se entregara lo que hizo caso No me alcanzaron los santos Para topar a un mundo de guachos En Cuernavaca tembló la tierra Por el que iban, no era cualquiera Casi por nadie, un petra le iba Don Arturo fue el primero Y se le puso el pecho a las balas Fueron cayendo uno por uno Se escucha un grito Que viva el barba Era Chalito por la ventana Tampoco se fueron lisos Nos los llevamos entre las patas Y se fue uno, otros que siete De todos modos, nunca le pierdes No dicen todo, no les conviene Así es la vida del hombre Cuando te envuelve, la vida recia Ganas y pierdes lo más seguro Todo es incierto y más del futuro Eran palabras de Don Arturo